Arracha al León, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en esta Asamblea Abierta. Gracias Hidoya Mendía, gracias Cesar Luena por tu presencia. Porque esta Asamblea Abierta tiene un significado muy especial, y es que toda la ciudadanía puede intervenir, puede participar, puede expresar sus ideas, puede hacer las preguntas que necesite. Todo ello es, en esta Asamblea Abierta, cada ciudadano es protagonista. El Partido Socialista quiere hacer política para los ciudadanos, pero también con los ciudadanos. Por ello se celebra esta Asamblea Abierta hoy en Bilbao, pero la verdad es que se está haciendo a nivel nacional en todas las provincias, poco a poco. Y vamos a empezar un poco a expresar lo que va a ser el funcionamiento de esta Asamblea en la que podéis participar todos y cada uno de vosotros, con las ideas que queráis. Solamente hay una pequeña excepción. Hoy no toca hablar de lo orgánico, lo interno del partido, para eso ya están las asambleas de militantes. Hoy vamos a salir a la calle, vamos a hablar de la gente, de todos los ciudadanos, de los problemas que tienen en la calle, que nos los expresan nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, que nosotros los vivimos en el día a día. De eso se trata esta Asamblea Abierta. Y como hay que organizarlo de alguna manera, que no es fácil, porque en realidad todos querríamos hablar y preguntar muchas cosas, lo que sí vamos a intentar es hacerlo de una manera breve, pero clara. Tenemos que aprovechar un minuto que se nos va a dar para cada intervención, para que así podamos hablar un mayor número de personas y la Asamblea tenga una eficacia mucho mayor. Entonces, es un minutito. Intentamos respetarlo más o menos para que podamos hablar más personas. Luego, además, si hay tiempo, el que haya intervenido una vez lo podrá hacer más veces, no hay problema. Y como veis, este formato es diferente a lo que son los típicos actos de un partido. Aquí todos estamos sentados a la misma altura. Yo por eso me he puesto de pie. Vosotros, cuando intervengáis, también tendréis que poneros de pie. Perdonen los que están detrás, que les estoy dando la espalda, pero como es un formato en forma redonda, es más complicado. Entonces, este formato es diferente, es más abierto, es para que todos estemos a la misma altura. Todos somos ciudadanos y ciudadanas. Así que, en primer lugar, con las ideas un poquito claras de cómo va a funcionar, lo iremos viendo sobre la marcha, le cedo la palabra a la Secretaría General del Partido Socialista de Esca y de Yamendía. Arracha al León. Bienvenido, César. Bienvenidos a todos. Como decía Mari Carmen, este es un formato nuevo y es el ejemplo más claro y palpable de que estamos con hechos haciendo realidad todo aquello que Pedro Sánchez nos fue explicando a lo largo de su campaña y que también nosotros, los socialistas vascos, queremos llevar a efecto, que es que el Partido Socialista sea el punto de encuentro de todos los progresistas de Euskadi y de España. Y queremos, además, llevar el partido a la calle y hacer accesible el partido. Por eso estamos todos, como decía Mari Carmen, sentados alrededor, juntos y al mismo nivel. Yo, antes de cederle la palabra al protagonista de esta tarde, que no soy yo, he tenido ocasión en estos días en los que he estado sacando el partido a la calle. Primero, porque es mi obligación, como recién elegida secretaria general, darme a conocer en todos aquellos sectores y agentes políticos y sociales que considero que nos tienen que escuchar y nosotros escucharles a ellos, sobre todo. Y os puedo decir que hoy a la mañana, por ejemplo, he estado con los responsables de UGT de Euskadi y de comisiones Euskadi. Ayer estuve con el comité de empresa del aeropuerto de Loyu de Aena. Y os puedo decir que con todas las personas con las que llevo hablando en estos días me llevan a la misma conclusión, ¿no? La profunda desigualdad que ha dejado la crisis en nuestra sociedad, también en Euskadi. Digo también en Euskadi porque en Euskadi, a pesar de que tenemos un sistema de bienestar social más grande, más fuerte que en el resto de España, y a pesar de que el PP, como habéis podido escuchar en declaraciones de Maroto, quiere atacarlo, es verdad que sigue siendo absolutamente necesario seguir combatiendo esa desigualdad y tenemos que ser los socialistas vascos quienes hagamos útil la política y hagamos útil nuestro trabajo político para ayudar a las personas, ¿no? Eso hicimos hace un año apoyando la facilitación de los presupuestos al gobierno vasco. Conseguimos, estoy viendo aquí a Blanca, pues que los pensionistas y las rentas de menos de 18.000 euros no tuvieran el copago o el repago farmacéutico y conseguimos tantas y tantas cosas y eso es lo que tenemos que hacer los socialistas, ¿no? Allí donde estamos, estemos en la oposición, en el gobierno, luchar siempre por romper la desigualdad que está dejando esta crisis. Yo os invito a que participéis, que aprovechéis que tenemos aquí a César Luena, nuestro secretario de organización y que habléis sin miedo y, como decía Mari Carmen, en absoluta libertad, siempre desde el respeto. Y como sé que lo vais a hacer así, nada, os invito a ello. Venga, César, tuya es la palabra. Bueno, Arracha el León, buenas tardes. Encantado de estar aquí. El acto es distinto, es verdad, la reunión es distinta, pero tengo que decir algo que se dice en actos de los partidos, que son los agradecimientos, pero es que esta vez es obligado porque lo siento y el agradecimiento ha ido ya por la invitación y además la enhorabuena porque es una gran secretaria general y los socialistas vascos han vuelto a hacer bien las cosas eligiendo a Aidoya para liderar el Partido Socialista de Euskadi. Así que enhorabuena y gracias. Bueno, esto va de que hagamos una asamblea abierta y de que yo me pueda ir de aquí con algunas ideas que contarle a Pedro Sánchez. Normalmente las hace él o en estas primeras asambleas las estaba haciendo él. Yo quiero bajarme a Madrid de vuelta y contarle a Pedro Sánchez lo que me han dicho en Bilbao. Por tanto, solo voy a deciros ahora en este principio alguna idea de lo que está haciendo el Partido Socialista, de lo que quiere hacer el Partido Socialista y después comenzamos con vuestras aportaciones, con vuestras intervenciones y con lo que yo os pueda responder y sobre todo comprometerme. Bueno, ¿en qué está el Partido Socialista? El Partido Socialista está en que somos conscientes de que hay que hacer cambios profundos, casi al nivel de una refundación en España. Cambios que afectan sobre todo a la política y a la economía. Somos conscientes. Por eso hemos hecho un congreso, por eso hicimos un cambio radical en el Partido Socialista. Y somos conscientes de que los problemas de España son los problemas económicos, pero también los problemas políticos. Por eso, el proyecto del Partido Socialista mayoritario, que aspira a reunir a la sociedad de una forma mayoritaria, quiere responder a esos grandes problemas de la sociedad española, que son la crisis económica, que es el desempleo, pero que también es la fractura de la ciudadanía con las instituciones, con la política. Ese es el proyecto del Partido Socialista. Ahora nos hablan de la recuperación. Mientras no haya buenos empleos, buenos salarios y buenos servicios públicos, mientras no haya una fiscalidad justa, no hay recuperación que valga. Me da igual que la pongan en unos presupuestos o que la digan todos los días en el telediario. Si no hay buenos empleos, con contratos estables, con salarios justos, con derechos de los trabajadores, no hay recuperación. La preocupación de los españoles por la política, vemos los datos del CIS, jamás había estado en los niveles que está ahora. Jamás. ¿Y qué es lo que se quiere? Transparencia, rigor, claridad y limpieza. Nosotros estamos empezando por casa. Y creo que cuando uno quiere en política ser creíble, tiene que decir, pero tiene que hacer. Por eso la transparencia no la estamos aplicando. Mañana mismo vamos a publicar la mayor información de las cuentas de ningún partido político, jamás en la historia de España. De todos los balances, de todos los presupuestos, de todos los préstamos, de todos los créditos. Mañana, a las 8 de la mañana, podréis ver la declaración de bienes, de renta, de patrimonio, desde Pedro Sánchez hasta el gerente del partido. Nosotros creemos que quien la hace la debe pagar. Y que en este país el problema de la corrupción es porque a veces hemos estado lentos e incluso permisivos. Y por eso el que la hace la paga y lo paga. Por eso le vamos a pedir que devuelvan todo el dinero a los militantes del partido que han utilizado esas tarjetas de la vergüenza. Y los vamos a investigar. Y si no pueden justificarse, los vamos a expulsar. Decir y hacer. De eso va el proyecto del Partido Socialista. Somos conscientes de las dificultades por las que atraviesa el país. Del desánimo. De la fractura de los españoles con su futuro. Es decir, con la prosperidad. De la dificultad para ver un horizonte. Pero nosotros somos optimistas. Creemos que la sociedad española, la mayoría de la sociedad española, quiere tirar para adelante. Se trata de que trabajemos juntos por la esperanza, por el futuro. Ese es el proyecto del Partido Socialista. En estas asambleas abiertas hacemos también un ejercicio de humildad. Los partidos políticos han parecido, hemos parecido en ocasiones, grandes ojos globales que todos lo sabían y todos lo hacían. Pero no. Las asambleas abiertas también son un ejercicio de humildad. Empezando por el líder del partido, por Pedro Sánchez. No podemos hacerlo solos. El Partido Socialista es imposible que haga solo el cambio profundo, profundo y que estamos dispuestos a hacer en la sociedad española. Es imposible. Necesitamos a una mayoría social que ha estado siempre detrás de los grandes cambios que ha liderado el Partido Socialista en España. Y queremos construirla así, de abajo arriba, tal como ganó el Congreso Pedro Sánchez. De abajo arriba. Por eso estas asambleas abiertas. ¿Abiertas a qué? A lo que nos queráis contar, pedir, decir y, por supuesto, criticar. Abiertas a vosotros, abiertas a la mayoría. Gracias por haber venido y espero que tengamos un debate hasta la hora que nos dejen sobre lo que queráis, porque yo estoy dispuesto a ello. Gracias. Bueno, pues ha llegado el turno de participar. Así que no perdamos más tiempo para que, ya veo, ya tenemos una voluntaria, ir levantando la mano, por favor, y os vamos dando paso. Por delante, por detrás, me fijaré en todos y poco a poco iremos viendo. Si luego hay más tiempo, podréis repetir la intervención, pero de momento ya sabéis que tenéis un minutillo y lo vamos calculando. ¿De acuerdo? Os tenéis que poner de pie en el momento en que os pasen el micrófono. Bueno, tenemos aquí las compañeras, pasa la primera que ha levantado la mano, que ya la hemos visto, y luego tenemos aquí un caballero. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Sagrario Sánchez, compañero. Y, simplemente, yo soy muy concisa en las preguntas. Hay dos cositas, simplemente. Hay una que nos tiene muy preocupados a los ciudadanos, yo creo que a nivel de todo el Estado, y es la mano que el PP está metiendo en el fondo de pensiones. Yo quería saber qué es lo que va a hacer el Partido Socialista y qué idea tiene Pedro Sánchez sobre este tema. Esa es la pregunta. Por otro lado, también, hay ciudadanos que nos están tachando de que estamos copiando a Podemos en el tema de asambleas abiertas y en el tema, ya sabes, de las apariciones de Pedro en los programas. Yo digo que adelante, que sigamos en esta línea, que toda España tiene que conocer al secretario general y nos tiene que conocer a nosotros. Y, además, yo pienso que nos está dando muy buenos resultados. O sea, por lo tanto, simplemente animaros y que siga. Que nos dicen que somos populistas, no pasa nada. Hay que ser un poquito populista también y hay que estar en la calle. En la calle y con la gente. Que la gente nos vea, nos oiga, nos toque y que nos comente todos los problemas que puedan tener. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Ya ha pasado el micrófono que lo tengo yo aquí al lado. Si no os importa, ponedos de pie para que os puedan ver los demás compañeros. Sí, hola, buenas tardes. Me llamo John, soy de la agrupación de Justo. Vamos a ver. En primer lugar, sí, está muy bien que el secretario general aparezca en todos los medios. Pero hay cosas que a mí me llaman la atención con las que se no estoy de acuerdo. O sea, no se debe de decir, porque además creo que es imposible cumplirlo, que se va a hacer un funeral de Estado por cada homicidio, cada víctima de género. Porque si no, el secretario general, si en algún momento es jefe del Estado, va a tener que estar en funerales dos veces por semana. Eso es imposible. Y luego está lo del Ministerio de Defensa. Bueno, ¿qué más quisiera yo que se acabara esto? Pero bueno, eso también sé que es imposible. Entonces, cosas de estas yo creo que no se deben de decir porque no nos lo creemos. Y luego hay una cosa que le oí el otro día. A raíz de la historia esta de los curas con lo de la ley del aborto, con lo de la modificación del aborto, él dirigiéndose a unas compañeras decía que habría que revisar el concordato con la Santa Sede. Yo no estoy de acuerdo con que hay que revisarlo. Lo que hay que hacer con el concordato es acabarlo. Que es lo que dijimos en la conferencia de Sevilla. O sea, no es lo mismo revisión porque revisar es ponerles más pasta que la que ya tenían, puede ser. Y más pasta que la que le dio Zapatero no le dio nadie. Y le montaban una manifestación por semana. Y ahora vamos a hablar de bancos. El Banco Central Europeo presta el dinero o te da el dinero al 0 o al 0,25. Los depósitos de los bancos a la gente que va a poner dinero se lo pagan como mucho al 0,50, si tienes suerte. Pero luego a ti te lo prestan al 6,5. Entonces ahí hay un desfase. Ahí habría que decir algo. O sea, están trincando bastante, están trincando muchísimo cuando se les ha rescatado a más de uno. Y luego yo quisiera saber, Banco ha tenido beneficios este año. La pasta esa de los beneficios que he tenido, ¿quién la ha visto? ¿Se la han repartido o cómo va eso? Porque si se ha tenido beneficios, esos beneficios tienen que ir a la sociedad. Tienen que ir a pagar cosas que se han quitado. Nada más. Buenas tardes. Gracias. Pasamos el micrófono para ahí atrás. Tenemos ahí una compañera. Buenas. Y luego el otro compañero que está al lado. Buenas tardes, César. Soy Josu Montalbán. Nos conocemos bien. Y vamos a ver. Yo creo que la irrupción de Podemos en el mapa político ha sido importantísima. Y se puede cargar totalmente la ideología del Partido Socialista. Y se la puede cargar por dos razones. Principalmente porque resulta que el líder de Podemos constantemente está diciendo, aun siendo de izquierdas, que la política que hace Podemos no es de izquierdas ni de derechas. Es que es una política transversal. Y el Partido Socialista se ha contagiado con esa política transversal. El Partido Socialista es verdad que tiene que luchar contra la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción no es de izquierdas ni de derechas. Es sencillamente una obligación ética de la política. Y por lo tanto, hay que luchar contra la corrupción en la derecha, en la izquierda, en el centro y en todos los lados. Bien. A mí me parece muy bien que el Partido Socialista tome decisiones en ese sentido. Pero que no le baste con eso. Y que no le baste con eso significa que tiene que fortalecer su ideología de izquierdas. Y definirse claramente de izquierdas. Y definirse claramente de izquierdas es adoptar determinadas políticas que, desde luego, una de ellas no es la lucha contra la desigualdad. Es la lucha por la igualdad. Que es una cosa totalmente diferente a la lucha contra la desigualdad. La lucha contra la desigualdad está muy bien. Pero con disminuir un poquito la desigualdad, igual nos sentimos satisfechos. Lo que tenemos que conseguir es la lucha por la igualdad. Y que todos seamos iguales. En derechos y no solo en oportunidades. En oportunidades podemos ser muy iguales. Nos ponemos todos a la salida de la meta. Pero resulta que a uno le falta una pierna y el otro tiene las dos. Y entonces, ¿qué pasa? Que en 100 metros ya se ha conseguido la desigualdad. Por lo tanto, a mí me parece que el Partido Socialista lo más importante que tiene que hacer en estos momentos es realmente decir qué modelo de sociedad quiere. Qué modelo de igualdad quiere. No es posible que haya directivos de empresas que ganan 50 a 1 con respecto a sus trabajadores. Y eso se puede legislar. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Y a mí me parece que eso sería lo más importante. Y sobre todo, a mí me parece que estamos cayendo en una especie de populismo en el cual nuestra estrategia puede ser captar votos por aquí. Aquí cogemos a los desahuciados. Aquí cogemos el tema del aborto. En el otro sitio cogemos, yo qué sé, el tema de las pensiones y tal. Sí, pero no tenemos en estos momentos una sociedad definida que sea a la que nosotros queremos llegar. Yo te diría que a ver si realmente se está trabajando en esa dirección. Muchas gracias. Hola, soy Javier Bárcenas de Santuchu. Seguro que te suena mi apellido. Vamos a ver. Qué bien estamos por fin sin ETA. Quiero mandarte de aquí un recuerdo a los que murieron por la libertad. Vascos y no vascos, socialistas y no. Y también un reconocimiento a nuestros dirigentes que hicieron posible que se terminara con ETA, que no lo hemos rentabilizado suficientemente. Se han abierto las grandes avenidas y uno ahora va por la acera y va bien. Parece que las aceras son más anchas. Pero vayamos a la pregunta en concreto. Yo soy de la opinión de que CIU y el Partido Popular hace dos años o tres yo creo que pactaron para enredarnos con el tema del soberanismo y de esa manera tapar tanto en un sitio como en otro las grandes recortes que se están haciendo en todos los derechos y tal. Y estoy casi seguro que eso de alguna manera lo taparán y mientras tanto van ganando tiempo y nadie habla de las grandes simas de desigualdad que se están produciendo tanto en España como en Cataluña. Pero bueno, nosotros estamos ahí en ese debate con el tema de la reforma de la Constitución, que yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo. Y quiero hacerte una pregunta concreta en lo que se refiere a la organización territorial del Estado. Vamos a hablar de un Estado federal. Un Estado como España que es, en este mundo de la globalización, es un Estado en extensión y en población bastante pequeño. La pregunta es, tenemos, aparte de lo escrito en las ponencias y en las resoluciones de Granada y San Miguel de la Barquera y tal, de verdad queremos para España un Estado federal con 17 Estados federados más dos ciudades autónomas, 17 y 2, 19. Tal vez algún día Gibraltar, 20. Tal vez Madrid capital haya que hacerlo un distrito federal, 21. ¿De verdad estamos así? O tal vez sea el momento de aprovechar y hacer alguna unión de comunidades autónomas y tal, para que las cosas sean un poco más baratas. Quiero decir que si tenemos pensado respuestas para estas cosas, para estas cosas. Javier, por favor, vete terminando ya. Vale, termino. En algún momento saldrá el debate y entonces hay que tener las cosas claras. Muchas gracias y gracias por venir. Muchas gracias. Tenemos muchas respuestas ahí para... Sí, porque si no... Bueno, voy a ver si me aplico. Ponme el tiempo también a mí, que si no... Como he visto, estaba diciendo y eso es el tiempo. Bueno, a ver, Sagrario ha preguntado por las pensiones. Creo, las pensiones. Yo diría tres cosas. Uno, aplicar la reforma. Porque la reforma lo que hace es darle estabilidad al sistema público de pensiones. El modelo del Partido Socialista, que es un modelo pactado, por eso tiene fuerza, porque está pactado con los sindicatos, es de un modelo de reparto. Un sistema que es mucho más que una cuestión técnica de la seguridad social. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Ese es el modelo de pensiones. Y, desde luego, que garantice el poder adquisitivo de las pensiones. O sea, que serían las tres cosas que te podría decir. Luego voy a Podemos, porque como ha salido por ahí, y supongo que saldrá, pues ya la agrupo. John, bueno, ha mencionado dos precisiones que el propio secretario general ha hecho estos días. No las menciono, porque yo creo que lo ha expresado bien. El concordato, por supuesto. No escuché yo lo que dijo Pedro Sánchez el otro día. Pero si Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, cuando sea presidente del Gobierno, pondrá fin al concordato. Eso no tengáis ninguna duda. Hemos dado más vueltas que un tío vivo en el PSOE a lo largo de la democracia. Pero esta dirección va a empezar a hacer muchas cosas que se han dicho y no se han hecho, pero nosotros las vamos a hacer. Por tanto, empeño la palabra de Pedro Sánchez aquí, porque lo ha dicho él. O sea, que yo te agradezco, además, que me lo recuerdes. Juanra, se lo diremos en cuanto nos bajemos en Madrid. Bueno, sobre la política europea también has hablado, sobre los bancos. Nosotros tenemos un decálogo que le hemos presentado a los compañeros del PES, que lo están teniendo en cuenta, que es sobre la política económica, sobre la política fiscal. También va más allí las infraestructuras, la política energética y que ahí, en el crédito, en la depreciación del euro, en la gran política monetaria europea es donde está el asunto. Aquí, aterrizando en España, yo me apuntaba dos propuestas que ha hecho Pedro Sánchez, que es reestructurar la deuda de las familias y apoyar directamente con créditos blandos a las pymes. Eso se debe hacer con la ganancia, por ejemplo, que decías de Bankia. Josu, querido compañero, ante todo, ante todo, mira, hay muchos sitios que me dicen en mi calidad de secretario de organización, es que no tenéis estrategia. Y yo digo, ni falta que hace, es que tenemos proyecto. Por tanto, claro, que el proyecto hay que explicarlo un día aquí y otro día allí. Yo te digo que Pedro Sánchez es un político que a veces va a las tertulias. Otros son tertulianos que se han metido en política. Y además yo le recomiendo, entre otras cosas, porque yo prefiero no ir y él es muy voluntarioso y el hombre disciplinado y va a todo. O sea que hay que reconocérselo. Modelo social. Hay dos cosas que te digo del modelo social. Las políticas públicas, la protección social, sobre todo, en esa fractura que estamos viviendo y que es una cuestión ética de los socialistas. Ética, que es luchar por la igualdad, como dices. Y la reforma fiscal. Antes hablaba del concordato. Otra de las grandes tareas pendientes del socialismo democrático en España es una reforma fiscal de verdad. De verdad. Que toque todo. Que toque el capital, que toque el fraude fiscal. Ahí va el modelo social. Porque en libertades, en derechos sociales, lo dicen muchos compañeros. Yo os lo he oído decir muchas veces. Si se manifiestan en las calles defendiendo los derechos sociales, el estado del bienestar, del socialismo democrático. Las libertades. Si la ley que se ha defendido ahora del aborto era una ley socialista. Y se defiende la sanidad pública socialista, la educación pública. Es decir, nos tenemos que preguntar cómo impulsar de nuevo, que es lo que yo trataba de decir al principio, un proyecto ilusionante en un país con dificultades dentro de una Unión Europea en crisis. Es cierto. Y tiene que ser en economía, en buenos empleos, en limpieza democrática y en transparencia. Y, por supuesto, en igualdad. Javier, de cuyo apellido no quiero acordarme, magnífico, Bárcenas, por Dios. Has preguntado por la reforma de la Constitución, que lo apoyas el Estado Federal. No, yo creo que el Estado Federal no es una cuestión de... He pensado que ya me querías meter a La Rioja con Euskadi. Como me has dicho así, has hecho así con la mano. Has hecho así con la mano. Y he dicho, a ver por dónde va. No es una cuestión nominal, no es una cuestión nominal, es una cuestión de fondo. Mira, de delimitar las competencias de cada uno y, por tanto, la responsabilidad de cada uno, el concepto para mí más importante y más valioso de los funcionamientos federales es la lealtad federal. Y España, yo el otro día decía en privado que es un Estado federal avergonzado. Eso es el Estado autonómico. El Estado autonómico es un Estado federal que se avergüenza de serlo o, por lo menos, de identificarse ante el exterior como tal. La delimitación de competencias sirve para que la lealtad federal funcione. Si recogemos un sistema revisable, pero con unos parámetros, unos principios rectores claros, de financiación en la Constitución, eso garantiza igualdad. Porque la financiación, al final, es servicios públicos e igualdad de todos los ciudadanos. Y si articulamos órganos de gobierno para que el engranaje funcione, para que haya lealtad federal, ante, por ejemplo, la reforma del Senado, los propios senadores saben que hay que hacerlo, porque si no, tendremos que cerrarlo. Y no hay que cerrarlo, hay que darle una utilidad. Por tanto, yo creo que es una cuestión de fondo más que una cuestión nominal. Yo no creo que tenga que haber Estados federados, no, no lo creo. Yo creo que el federalismo que defiende el Partido Socialista es la evolución normal del Estado autonómico para que éste funcione de una manera mejor, casi perfecta, que es casi imposible, ¿no? Casi perfecta. Bueno, termino porque ha habido un par de cuestiones de Podemos. Y, bueno, mirad, hay un error que cometemos. Yo oigo a muchos compañeros que dicen, hombre, es que los votantes de Podemos, digo, ¿qué decís? Son los votantes del PSOE que una vez han votado a Podemos, en muchísimos casos. Vamos a empezar a decir bien las cosas. Son votantes socialistas, con alma socialista. Por eso, cuando le damos algún toque, que cómo se ponen, cuánto llevo, mucho, bueno, pero eran cuatro, ¿eh? Cuando le damos un toque a los dogmáticos y tácticos dirigentes, se ponen, pero mirad, a nosotros, al Partido Socialista, que es un partido que tiene, al principio lo decía, vocación mayoritaria, no nos tiene que preocupar que aparezcan otros partidos, que en condiciones como las actuales es normal que aparezcan a la izquierda del partido. Así ha sido siempre en la historia. Nos tiene que estimular, dar mayor responsabilidad, más ganas de ganarnos la confianza de mucha gente, que vamos a ser, y veo que hay medios de comunicación, pero vamos a ser serios entre nosotros, que para eso hacemos estas asambleas. Es que algo habremos hecho mal para que votantes progresistas de izquierdas, que quieren cambiar la sociedad con ideas socialistas, dejen de votar en unas elecciones, en unas elecciones del Partido Socialista. Por tanto, estímulo, sobre todo es un estímulo, así no lo tomamos en la dirección del partido, es un estímulo. Por tanto, acabaremos agradeciéndoles, ya veréis, en primer lugar, porque no pasa nada, porque haya más actores, me irían renegando de ser un partido y lo primero que han hecho es convertirse en un partido. Que, por cierto, alguien lo decía, parece que imitáis a Podemos, pero no. Si lo que hacen, y en más organizaciones y en más partidos, es intentar ser el PSOE. Reflexionemos en eso también, ¿eh? Reflexionemos. Por algo será que se quieren parecer al PSOE, porque al final, y me preguntan también muchas veces, oye, se supone que tenemos muchas encuestas, no tengo casi ninguna, pero hay un dato que es cierto, y como estoy en Bilbao, me vais a dejar que lo diga, el partido que más elecciones ha ganado en España es el Partido Socialista. Por algo será. Le hemos planteado muchas preguntas, así que levantad la mano, lo estáis haciendo muy bien, y le hemos dejado más tiempo, por eso, porque le hemos puesto sobre la mesa un montón de temas. Vamos ahora por este lado, o en lateral, también no lo hemos tratado. Sí, hola, buenas tardes. Me llamo Lucio y soy de la agrupación Enrique Casas de San Sebastián. A mí me gustaría poner aquí un poco sobre el debate una cuestión que no sé si interesa a todo el mundo, pero desde luego está claro que nos afecta a todos los ciudadanos españoles y vascos. ¿Qué es el tema de los presupuestos generales? Porque a mí me da un poco la sensación de que con todos estos fuegos de artificio, del tema catalán, de las tarjetas de banquia, de todo lo que sea, el proyecto de presupuestos, que incluso han salido avances importantes en la prensa, está pasado desapercibido. Además, yo lo veo como una oportunidad de hacer pedagogía más allá de decir que nosotros defendemos la sanidad pública, la enseñanza pública, el sistema de protección social, etcétera, etcétera. Es decir, coger capítulo por capítulo y como si fuésemos un gobierno en la sombra, es decir, hacer una especie de presupuesto alternativo de lo que haría un partido socialista que se ha regenerado y que se quiere ganar a la mayoría de la población. Y es más, aunque me imagino que metodológicamente será un error que ningún economista me lo perdonaría, yo empezaría por el capítulo de gastos. Es decir, ¿cuántos tienen que ser los gastos para que haya un mantenimiento mínimo de educación, de sanidad, de protección social, de pensiones, de inversiones en infraestructuras, etcétera, etcétera? Luego, evidentemente, me iría al capítulo de ingresos y seguro que me faltaría dinero, pero en vez de hacer lo que históricamente se ha hecho, yo creo que incluso nuestro partido alguna vez, de coger y decir, como en el capítulo de ingresos no me llega, voy a sacar del de gastos, yo creo que aquí hay una palanca, que además el compañero lo ha dicho, que es un tema que ya, como dicen los jóvenes, huele, que es la reforma fiscal. Nosotros a ese tema le tenemos que dar un vuelco, porque además a mí me da la sensación que la ciudadanía, cualquier medida, por muy radical que parezca, va a ser bien tomada. Porque como yo creo que tenemos algunos pecadillos en cuanto a política fiscal, de que cuando hemos tenido el gobierno no haberlos hecho frente, yo creo que ahora es el momento. Lucio, compañero, abrevia, por favor. Y simplemente terminar. Creo que se está haciendo la diana fundamentalmente en la corrupción pública, pero yo animaría a la gente que se haga con un artículo que sacó Guillermo de la Dehesa este verano en las páginas al Món del País sobre la corrupción privada, porque también existe. Médicos, garajistas, ciudadanos, trabajo en negro, tráfico de drogas, no me cobres el IVA, etcétera, etcétera. Resumiendo, compañeros, a la política fiscal hay que darle un arranque si queremos ganar credibilidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Creo que voy a hacer algo revolucionario en este partido, que sería ser un poco breve. Entonces, bueno, primero, mi enhorabona por mantener la palabra dada a los militantes y a los votantes de que el Partido Socialista no va a votar a Cañete como comisario europeo. Y segundo, mi deseo, ¿significa esto que hay alternativa en Europa a los pactos PSOE-PP para todo? ¿Y es posible una alianza con otras fuerzas progresistas para que ayuden a construir otra Europa y otra España? Gracias. Pasamos por aquí el micro. Ya me acerco yo. Caballero. Oye, una sugerencia primero. Cuando Pedro Sánchez utiliza la palabra terrorismo de género, no me gusta que se utilice la palabra terrorismo. Eso es un chollo para los que han sido terroristas. Ni terrorismo de género, ni terrorismo patronal, ni terrorismo económico. Terrorismo es hacer objetivo político a través del terror. Y luego, una segunda cosa que es más importante. Esto es un tema, lo primero que te he dicho es un tema de nomenclatura. Terrorismo es terrorismo. Punto. Bien. La segunda cosa que es más importante, creo que tenemos que fortalecer el discurso en pensiones frente al Partido Popular. Ha dicho una cosa sagrario y te lo voy a contar. El otro día cayó en mis manos un informe que es lo que presenta el gobierno español en Europa para 2014-2017 de estabilidad y hace un análisis de prospección de pensiones que dice lo siguiente. En el 2050 va a haber 15,2 millones de pensionistas. Lo escribe, ¿eh? Y va a haber un 10,5 de gasto en pensiones de PIB. Es decir, se puede hablar hoy de inseguridad social. Entonces, el Partido Popular utiliza dos cosas. La congelación salarial del 2011, la triste congelación salarial del 2011 por parte del Partido Socialista, del gobierno. Y, en segundo lugar, la reforma pactada con UGT y Comisiones Obreras y COE diciendo que esta reforma es continuidad de esa. Eso no es así. Esta es una reforma que cambia el modelo de pensiones, que pasa del derecho a negocio y que va con el objetivo de la financiación privada de pensiones. Es decir, en el 2050 más de una tercera parte de pensiones se financiará vía privada. Con lo cual, es decir, esa inseguridad privada, esa inseguridad de pensiones, esa inseguridad social es necesaria en una oposición por dos razones. Primero, por razones electorales. Somos muchos. Somos muchos los pensionistas. Y, segundo, por razones de modelo de sociedad. Y, tercera reflexión, hay que ligar reforma laboral con pensiones. Con estos trabajos no crece la caja. Nada más. ¿Hacemos una más? Venga, por razones. Venga, por razones. Sí, yo un par de cositas, como de costumbre. Lo primero que voy a decir es que yo dentro de nosotros seré del nosotros y jamás del yo. Jamás. Esa es una idea que la tenéis que tener en la ejecutiva clara si queréis llegar a alguna parte. La tenéis que tener clarísima. O, de lo contrario, esto seguirá boca abajo. Lo segundo, todos los elementos de cohesión de esta sociedad se están deteriorando a unos niveles terribles. se han enumerado individualmente, pero yo los enumero tal cual, desde pensiones hasta el económico. Por ejemplo, que yo las cajas de ahorro, que eran un elemento de cohesión social en este país, están yendo a la puñetera basura. Y de ahí, todo. La educación, todas las coordenadas. Si el partido hasta ahora ha estado calladito, si ahora espabila y el otro día me pegué una gozada de puta madre la otra noche cuando escuché a Pedro que sea el nombre que sea, va a la puta mierda. Pues claro que sí. Si eso ocurrió en el partido siempre. Pero dentro del partido, a mí los demás me importan un huevo, ¿eh? Dentro del partido, porque a la vez eso ha sido el espejo donde la sociedad se ha mirado. para desarrollarse. Por lo tanto, que esa sugerencia, que miréis en el partido por abajo, ¿eh? Porque los ciudadanos cuando hablas con ellos te dicen ¿pero de quién estás hablando? Si fulano que es tu vecino y tu amigo tira de la chapela. ¿y qué haces ante eso? Ese es el mayor problema que tenemos. O se escurca a la organización de abajo arriba o esto no tiene solución. Y ya lo he dicho varias veces, no es que es la primera vez que lo digo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esta vez han sido casi más reflexiones que preguntas, o sea, que alguna, pues, 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 compartirla. Bueno, Lucio ha hecho una, yo creo que estoy de acuerdo. Vamos a ir por ahí, yo te adelanto, ¿eh? Dentro de dos semanas es la enmienda, no lo veo, ¿dónde está? Bueno, ha salido, bueno, pues se lo contáis. Es tan abierta la asamblea que uno sale y entra. Bueno, es, vamos a hacer, la enmienda a la totalidad es en dos semanas, la enmienda a la totalidad es en dos semanas, a los presupuestos que me preguntabas. Pero, me vas a permitir luego que te cuente algún detalle, más que nada, porque no le vamos a dar a Montoro, a Montoro, el querido Montoro, pistas por dónde vamos a ir, pero sí, sí que vamos a hacer en ingreso y en gasto y son las prioridades del Partido Socialista. La reforma fiscal que le has explicado tú por dónde debe ir bastante bien y en el gasto creo que hay que ir por el lado productivo, ¿eh? Por los grandes sectores porque hay que, lo decía ahora, hablaba de la reforma laboral, hay que generar empleos, pero buenos empleos, pero buenos empleos y el presupuesto activa la economía. O sea, el presupuesto no puede ser solo un presupuesto para clases expansivas, es un presupuesto pasivo, tiene que ser también activo, pero si quieres, antes de irme, si tenemos tiempo, porque es que es un debate que es en dos semanas y si cuento alguna estrategia aquí que presupuestaria sí que tenemos, pues entonces la liamos. A ver, Dani, claro que hay alternativa, lo que pasa es que la alternativa hay que darle un meneo bueno. Bueno, nosotros hicimos lo de Juncker que se preparó, y llamaba a la gente, los importantes. Todavía Pedro no era oficialmente el secretario general, había sido votado por los militantes pero no había sido el Congreso. Entonces Pedro dijo, vamos a votar que no a Juncker y llamaban unos y otros, pero ¿cómo? Si esto nunca se ha hecho, por eso. Por eso. Pero ¿esto es bueno o es malo para España? Hombre, pues regular. Y para los españoles que están en paro, malo. Entonces, ¿por qué vamos a votar a Juncker? ¿Y al pájaro este de Cañete? ¿Por qué lo tenemos que votar los socialistas españoles? ¿Por qué no lo tenemos que tragar al señor Cañete? Que ha escondido al Congreso los diputados, hay que tener cara, ha escondido al Congreso los diputados lo que a última hora le ha tenido que declarar al Parlamento Europeo, el sobresueldo. Lo de siempre. Y los intereses con las gasolineras esas flotantes que ha tenido. Y es el comisario de cambio climático. Si es que más redondo, si, vamos, ¿sabes? Para vayas semanitas esto. Pero ¿sabes cuál es la alternativa? La nuestra. Vamos a ver, en la mayoría del Parlamento Europeo es difícil porque sabes que está muy fragmentado. Encima han entrado los que en el fondo no, en el tema derecha hay partidos populistas que no creen en Europa. Están los liberales, estamos los socialdemócratas y está el Grupo Popular. Es decir, que el Parlamento Europeo está difícil. La clave están los estados. Ahí tenemos la esperanza por ejemplo del gobierno italiano y la esperanza yo creo que real es el PES y ahí tenemos que ser autocríticos porque tenemos un Partido Socialista Europeo vosotros os dicen el PES que ha hecho el PES por vosotros como militantes del Partido Socialista. Nosotros queremos dar una vuelta al PES y en cuanto tengamos el patio aquí en casa un poco ordenado ya anuncio que lo haremos. Bueno, sobre pensiones, compartir tu reflexión porque es que no puedo añadir nada más. Pero me llevo una cosa que se la vamos a decir a Pedro que es la inseguridad social porque es que es cierto que están convirtiendo el sistema de la provisión social que empezó llamándose la protección social después seguridad social en un sistema de inseguridad social. O sea, que eso me lo llevo para decírselo a Pedro. Compañero, credibilidad. Yo la traducción me apunto una palabra de tu intervención que es credibilidad. Hablabas de nosotros y de la destrucción o del deterioro de los elementos de cohesión pero hablabas también de la identidad del partido. O sea, yo te he entendido muy bien lo que quieres decir y nosotros sabemos que parte de lo que nos jugamos como opción mayoritaria está en la credibilidad. Por eso no nos tiembla la mano y no nos va a temblar. Pero no solo para los de casa. Bueno, vaya a ser que... Es que sabéis lo que sabéis lo que digo yo todos los días cada vez que pregunto a los instructores por ejemplo ahora de las tarjetas negras las tarjetas de la vergüenza. Antes de ir a preguntarles lo que pienso es a ver si lo justifican. A ver si no han hecho nada malo. Son compañeros, ¿eh? Lo que pasa que la cosa es cierto, pinta mal. Y no parece que tenga mucha explicación porque alguna documentación están trayendo o dicen que tienen. Lo que pasa es que ser socialista y tener una tarjeta negra los socialistas tenemos la conciencia blanca, limpia, no tarjetas negras. Bueno, pues más manos... Bueno, tenemos aquí... Por aquí... Sí. Y luego el caballero. César, buenas tardes. Isabel de Basauri. Sí. En tu primera intervención, en tu primera exposición has hablado del área económica y el área política como grandes ejes de actuación. Y yo querría apuntar algo que tangencialmente luego ha salido y que tiene que ver con el flanco ideológico que nos está tocando el Partido Popular por todo lo que puede, ¿no? y es en lo que se refiere al aborto y en este caso a la batalla que hemos ganado por la retirada del proyecto que suponía una contrarreforma total de la ley de aborto que hay ahora vigente y que hemos celebrado porque además ha venido acompañada de la dimisión de un ministro pésimo que por cierto ya ha encontrado sitio en un consejo de esos en los que la ciudadanía no sabemos muy bien para qué se está pero si sabemos lo que se está cobrando y es mucho pero yo quería plantear que lo que me preocupa es que más allá de esa batalla que hemos ganado hay un recurso pendiente todavía por la ley actual la ley del anterior gobierno de Zapatero ante el constitucional entonces quería saber desde el partido cómo se va a actuar en ese sentido Sí según la prensa después de la regulación que ha hecho el gobierno del mercado de la electricidad en el último trimestre ha subido en el mercado mayorista los precios de la electricidad han subido un 30% lo que supone se espera que suponga un 11% de media en los recibos que nos van a llegar pues en noviembre o diciembre aparte aparte de eso nos han metido un sistema de contadores que va a hacer una lectura cada hora en el que es imposible saber cuál es el precio de la electricidad que vas a pagar no sé el mes que viene tiene yo como ciudadano lo que quería saber es si el partido socialista tiene una alternativa a esta reforma eléctrica gracias tenemos otro compañero por ahí sí hola buenas tardes y gracias César sobre todo por haber venido y por tu cercanía la próxima vez nos tocará en San Sebastián soy Mikel de Donosti y bueno pues te esperamos allá yo quería hacer una reflexión y volviendo a incidir un poco sobre la reforma constitucional en relación con la con el sistema federal yo creo que al final es un intento también de intentar acomodar pues el sentimiento nacionalista que existe sobre todo en Cataluña y también en Euskadi cada vez más en Navarra igual en el futuro también en La Rioja pero bueno mi pregunta sobre todo quería venir en relación a ver si esa reforma constitucional va a extenderse un poco también a otra serie de ámbitos que creo que merecen una consideración especial principalmente si vamos a ir a intentar blindar el estado de bienestar lo que son ahora pues principios programáticos si pueden convertirse en derechos subjetivos que creo que eso es importante y es una seña de identidad de los socialistas después obviamente la reforma de nuevo la re-reforma del artículo 135 de la constitución que de alguna manera es algo que todo el mundo nos reprocha y que nos alineó con las políticas más no liberales que se denuncian por parte del PP y de la derecha europea y en último lugar si vamos a crear una categoría de lo que podrían ser bienes comunes sobre el patrimonio público el patrimonio que es de todos porque ahora estamos viendo el ejemplo de AENA que está significando una operación de malventa de un patrimonio que es de todos sin el debate sin un debate sereno y ante el Parlamento que deberíamos de tener derecho todos los ciudadanos tenemos otro compañero una compañera un compañero por aquí sí Aupa César Soyllagova de la agrupación de Galacao me alegra que menciones lo de darle una vuelta al PES afortunadamente aquí en Vizcada tenemos un Citigroup el Citigroup de Bilbao esperemos que en Donosti también Miquel pueda llevar a cabo el Citigroup de Donosti sí que es cierto que nuestra provincia tiene la fortuna de conocer un poco más el PES que en otras provincias que no tienen Citigroups pero claro mencionas que el problema quizás es un poco los nuevos partidos de extrema derecha o más o menos como el Frente Nacional francés y demás o Amanecer Dorado en Grecia pero no crees que en realidad el problema es un problema interno es decir nosotros votamos en contra de Cañete pero nuestros compañeros del SID como por ejemplo los alemanes votan a favor entonces yo quería saber exactamente a qué te refieres con darle una vuelta al PES y qué es lo que desde España junto con los compañeros italianos que yo creo que son los más proclives a nuestras propuestas podríamos hacer Hacemos uno más y uno más Bueno, buenas tardes no me levanto porque no bueno Bueno, yo quisiera te voy a hacer unas preguntas y el problema no es mío el problema es de la gente es decir qué piensa la gente yo creo que una asamblea de estas tiene que servir no para hacer programas sino para poner la inquietud de la gente de la calle hay dos problemas que salió el otro día en el SID que es el paro y es la corrupción que son los grandes problemas que tiene toda la población y yo digo qué va a hacer el partido cara a esos dos temas pero no a medio y largo plazo sino ya y digo ya porque como empecemos a hacer consignas a decir lo que vamos a hacer a esperar que lo hagamos con los acontecimientos hoy en día como están pasando porque el otro día salió la tarjeta pero mañana esperar que igual no sale otra bomba y pasa otra es decir la evolución que está cogiendo la sociedad y este país está muy rápida o actuamos rápida o no vamos a conseguir esa creibilidad que perdimos aparte por nuestra culpa y que tenemos que recuperar que es muy difícil recuperar pero solo se recupera para mí de una forma es con el ejemplo es no con las palabras y con los hechos cuando Pedro Sánchez está por toda España que me parece muy bien creo que el equipo de Pedro Sánchez que yo creo que es bueno también tiene que hacer lo mismo como tú has hecho ahora aquí en Euskadi y como están haciendo otros por otro sitio por lo tanto yo te pregunto ¿qué se van a hacer eso? y fundamentalmente porque ya está bien ¿qué se va a hacer con la juventud en este país? con un 53% de paro de la juventud no se puede estar que si la Unión Europea nos da que si el otro no o se toman unas medidas o unas directrices claro o dentro de 6, 8 o 10 años esta juventud no vale para nada por eso es el gran problema que tiene y la gente hay que decirle todos los días en los medios de comunicación lo que vamos a hacer pero hacerlo al día siguiente porque si no partimos de una base que no nos cree y luego lo de podemos o no podemos yo creo que yo soy muy rezanero y creo que hay una cosa que es evidente es decir no hay mejor desprecio que no hacer aprecio no podemos caer en la trampa que nos está poniendo el Pablo Iglesias y los otros en el debate por el debate diciendo ellos siempre lo mismo y nosotros callando y por último lo llevaba y lo voy a decir perdón yo le diría Pedro es que hagamos un balance de la herencia recibida es decir la campaña del PP cara a las elecciones va a ser otra vez que ya han empezado la herencia recibida y por una vez el partido tiene que decir que herencia ha dejado la buena la mala y la mala yo creo que sería un acto muy bueno que Pedro en nombre de todo el partido pediría perdón a la población por lo que hemos podido hacer mal nada más muchas gracias ahora sí que se nos han acumulado temas vamos a ello bueno vamos a ver si me disciplino con estos papeles que me hago la interrupción voluntaria del embarazo claro que vamos a hacer lo que hemos hecho ahora que ha tenido bastante éxito que es sin ser los protas en el fondo liderar la protesta y la presión social porque bueno todo esto del aborto es como la ley de elección de los alcaldes ya sabéis que esto fue de la siguiente forma esto los cogió esto es una exclusiva los cogió en Sigüenza a Pedro Arriola y les dijo uy cómo está esto y ahí es donde deciden que hay que hacer algo con la reforma con la ley electoral en relación a los ayuntamientos y cuando deciden que parece que la sociedad española al final comparte los valores y las leyes socialistas y progresistas y es donde deciden que se cargan la ley que estaba preparando el gobierno la ley de Rajoy no la ley de Gallardón la ley de Rajoy que es de quién es la ley que vamos a hacer decirle al propietario de la ley que es Rajoy que haga un folio que ponga los nombres de los que recurrieron y les deje una casilla al lado en blanco y como es el presidente del partido popular que se lo mande y que firmen cada uno de ellos y que retiren el recurso del tribunal constitucional eso se hace con presión social por cierto la que hemos liderado de muchísimos colectivos sobre todo creo que es un triunfo social y de las mujeres pero el partido socialista estaba ahí en parte estábamos defendiendo el legado la herencia el legado y la herencia bueno la no hay un ciudadano que ha preguntado por la subida de la luz que es bestial es terrible es terrible de los recibos y encima de la forma un tanto rara o sea decirlo con lo que se va a pasar el recibo el cobro mira yo te digo lo primero a nosotros creo que estamos demostrando en este tiempo esta dirección del partido que no nos timbra la mano ni con Juncker ni con Cañete ni con los de dentro ni con los de fuera primera reflexión con las eléctricas por muy poderosas que sean tampoco el PP tiene una especie de pacto con las eléctricas nosotros no pero es evidente que lo tiene nosotros no tres cosas las cargas en un momento de crisis deben ir sobre las eléctricas o sobre los consumidores sobre todo el mantenimiento y el transporte pues es evidente que no pueden ir sobre los consumidores segundo hay que machacar la cantidad de posibilidades de las energías alternativas o hay que potenciarlas hay que impulsarlas tercero hay que mantener en los presupuestos y darle más partida más dinero al bono social o cargárselo 200.000 familias que han pasado a pertenecer en las estadísticas a familias en pobreza energética por tanto las cargas para las eléctricas apoyar a las renovables e impulsar el bono social seguro que hay más pero va por ahí la alternativa socialista a la política energética en el caso la subida de la luz mira la reforma de la constitución Miquel Pachi López os sonará en la ejecutiva del partido siempre habla de que la constitución es un pacto ciudadano entonces el pacto ciudadano hay que renovarlo tú has señalado algunas cosas y nosotros lo hemos dicho de derechos sociales sobre todo de protección protección pública de los derechos como derechos constitucionales algunos no están en la salud pero tampoco hay un desarrollo normativo de otros y por tanto nosotros decimos que tiene que aprovecharse esa reforma constitucional para hacer algo que es importantísimo como garantizar el encaje de Cataluña en España en eso estamos al final aunque no me preguntarás por ahí también vamos a tener una reflexión aquí que yo os la hago a vosotros si respondemos al asunto catalán que es fundamentalmente una fractura emocional primero no respondiendo que es lo que hace Rajoy la derechona más derechona que está dentro del PP con más centralismo vamos a hacer un pan como unas ya sabes eso es lo que vamos a hacer entonces nosotros aquí los socialistas creo que estamos haciendo lo que hizo Gordon Brown pero con tiempo porque para ir la última semana deprisa y corriendo es mejor ir con tiempo y no pasa nada si lo podemos decir desde Bilbao el secretario general cuando vino a tu congreso y doya Pedro Sánchez lo dijo os queremos pues se trata de eso pero hay que aprovechar porque hay que renovar igual que el partido hay que renovar el pacto ciudadano eso es el pacto constitucional hay que renovarlo con reformas puntuales porque el tronco la estructura la espina dorsal antes hablaba con Rodolfo Ares de espinas dorsales la espina dorsal de la constitución española es válida y está vigente hay que corregir algunas vértebras para eso sirve la renovación del pacto ciudadano Yagoba me ha preguntado si no me he explicado bien eso suele suceder yo lo que creo es que es difícil cuando me preguntaba a Dani por las alianzas que es difícil encontrar una alianza solvente que vaya a ser estable en el Parlamento Europeo difícil no tengo ahora los números no que haya una responsabilidad y que por tanto los socialistas tendríamos que empezar por fortalecer una estructura de partido europeo pero para que nos entendamos eso no es solo haciendo una convención o teniendo hemos empezado por tener un programa marco en las últimas elecciones europeas eso es importante pero hay que tener una ejecutiva ya verás que firme nos poníamos todos o sea hay un secretario de organización del PES no pues entonces no vale nada hay un comité de listas del PES hay amigos si lo hubiera a eso me refiero que si le damos estructura al PES un partido de socialdemócratas de socialistas en algunos sitios se llaman liberales en toda Europa creo que es el camino y que es más fácil que ir a una alternativa o una alianza en el Parlamento Europeo creo pero yo creo que iría por ahí y por cierto ya te digo nosotros pero no vamos a empezar primero por casa pero tenemos y seguro que en el futuro alguna noticia habrá de eso pero tenemos la intención de también participar y para eso hay una secretaría de la Unión Europea también para impulsar el PES bueno yo lo primero termino esta parte creo que si me dejo algo me decís pero yo creo que no yo creo que lo primero que Pedro Sánchez no tiene que pedir perdón por nada que el Partido Socialista ha perdido elecciones ha hecho un congreso pero Sánchez lo que tiene que decir es aquí está el Partido Socialista con la cabeza bien alta a pedir la confianza de los ciudadanos en una nueva etapa y es lo que está haciendo que es otra forma posiblemente de presentarse humildemente ante la sociedad española eso es lo que creo que tiene que hacer es cierto que paro y corrupción son los dos problemas que preocupan a los ciudadanos ¿cómo actuamos ya? bueno estando en la oposición con propuestas ahora tenemos el debate presupuestario pero no algunos dicen que hacemos demasiadas propuestas que tenemos que hacer menos porque si no otros dicen que pocas bueno con propuestas políticas pero también también exhibiendo lo que hacen gobiernos socialistas o lo que hace el Partido Socialista en sitios donde no gobierna pero es responsable si lo tenéis aquí no es la misma política de empleo o de empleo juvenil aquí que en La Rioja por ejemplo y si aquí hay algunas partidas de presupuesto en el gasto productivo en el apoyo a las empresas en gasto social en dependencia es porque alguien mete mano en los presupuestos y no son los jetzales son los socialistas que meten mano en los presupuestos ¿verdad? porque lo haces tú por tanto así o sea con propuestas en Asturias en Andalucía en muchísimos ayuntamientos porque aquí tenemos un alcalde así con propuestas y demostrándolo en relación con la corrupción nosotros dos cosas endurecer las penas hay que endurecerlas y después el mantra de Pedro Sánchez el que la hace que la pague pero que lo pague también que lo devuelva con su patrimonio que no puede haber tanto sinvergüenza que sea imposible saber qué ha hecho con lo que ha robado a la sociedad con la corrupción vamos a ser implacables se os venga a la cabeza la persona que se os venga a la cabeza o el caso que se os venga a la cabeza porque más allá de ser algo que corresponde a a un partido político de izquierdas es algo que corresponde a un movimiento social que quiere que la ética que la moral que los valores imperen en el gobierno de la cosa pública tampoco podemos condenar a inocentes eso no advertir que vamos a ser duros y después serlo sí injustos tampoco esa es la mezcla y en la mezcla creo que está la virtud y es la mezcla que vamos a tener nosotros implacables pero justos con los nuestros y con todos tenemos más intervenciones por aquí por la parte de atrás voy a intentar ser muy breve agradecerte yo primero voy a hacer un piropo a Pedro Sánchez que igual creo que es de recibo porque soy de los que sí comparte el que Pedro Sánchez esté activo en casi todos los medios porque eso también lo echaba antes en falta y creo que es bueno que tengamos un líder que dé ideas que lo haga con honradez y que lo haga con claridad porque eso llega a la gente aunque se equivoque aunque lo que diga me guste más o me guste menos y creo que ese modelo a pesar de algunas críticas que siempre lo hacen algunos mandos intermedios aunque yo también lo sea no siempre es de recibo y es bueno apoyar en este momento esa apuesta de cambio que tú has señalado cambio fuera y cambio dentro lo digo porque los que estamos en los municipios trabajando yo creo que somos muy conscientes de que sin hablar con la sociedad civil y sin darle un papel de nuevo protagonismo a la sociedad civil no vamos a ser capaces de cambiar las cosas lo has señalado tú en tu primera intervención que yo lo suscribo al 100% de que el Partido Socialista es imprescindible para el cambio y debe liderar el cambio pero solo el Partido Socialista y por hoy no lo va a poder liderar en otras ocasiones tuvimos grandes aliados y buenos aliados tanto UGT como Comisiones Obreras desde el mundo de la agrupación de los trabajadores pero hoy en día por desgracia tampoco están en las mejores horas posibles y por tanto las dificultades son añadidas y la nueva alianza que es una alianza mucho más plural una alianza muchísimo más diversa y mucho más respetuosa a partir de ahí yo te voy a hacer algunas propuestas yo voy a incidir en una tú comentabas que hay que cambiar el Partido Socialista Europeo bueno lo que hay que cambiar es la política del Partido Socialista Europeo y la primera sería cambiar el artículo de la Constitución porque es el que impide que hagamos la política de Obama en España simplemente y esa es una bandera que lo van a sacar otros grupos y que si nosotros no somos capaces de ponerla en marcha vamos a estar descolocados que es el artículo 135 el famoso el del endeudamiento que es preferible que los españoles paguemos más para que los bancos alemanes no tengan problemas yo creo que hay hay que jugar a un equilibrio y hay que hacer una reforma también hay que abordarla la segunda no hay que tener miedo a una España federal ni de 19 ni de 20 21 convención compañero en Alemania hasta Bremen es una ciudad-estado y funciona perfectamente pero lo que sí hay que empezar creo César es a plantear alguna propuesta más concreta y es que la reforma del Senado es imprescindible que tenga una estructura federal un Senado federal ya se lo escuché a Tonchu en el debate de Radio Bilbao que va espléndido que le suele ganar al Sagasti con mucho humor te lo digo y creo sinceramente que es bueno que empecemos a decirlo sin miedo porque la estructura en provincias totalmente decimonónica y antigua solo favorece a las hectáreas y a la derecha porque aunque tú seas de La Rioja como bien sabes que tenemos yo también mis antepasados de allí voy terminando que La Rioja tenga cuatro senadores Osorio igual que Madrid pues es un poco escandaloso y termino con lo último que es lo que algunos nos pues nos motiva más en estos momentos y es que el proyecto el nuevo proyecto de Pedro Sánchez y de todo su equipo va a tener la revalida en mayo esa es la auténtica revalida y con ella la vamos a tener todo el partido y toda la organización y creo que en esa agenda tan rica y tan plural que estáis haciendo las elecciones municipales autonómicas y forales aquí tienen que empezar a protagonizarlo en todos los ámbitos desde lo mismo le digo a Hidoya cuando hable con Orcullu o con quien sea en todos los ámbitos o en las municipales somos capaces de sacar un buen resultado o si no lamentablemente pues el proyecto puede tener dificultades y no me gustaría que las tuviera bueno todavía tenemos ya cada vez menos tiempo así que ya por favor las intervenciones más medidas tenéis ahí el tiempo para que podáis graduarlo pero aprovechad el tiempo por favor soy Alain de Juventudes Socialistas digo esto porque justo estábamos comentando esto es un debate entonces podemos recoger temas también que han ido saliendo y ha habido una cosa que nos ha molestado un poquito digo molestado un poquito es que no os lo vais a creer pero me da mucha vergüenza de verdad es que estoy desnudo sin atril y me da vergüenza es que además voy a ser un poco crítico y bueno voy a lo que iba estábamos comentando y precisamente iba a salir una mujer a decirlo pero hemos dicho que narices que salga especialmente un hombre por una cosa que creemos que no solo nos amosquea un poquito porque con un poco de pedagogía se va a pasar y es que mira hemos mirado en la RAE y el concepto terrorista se refiere a aquel que intenta ejercer dominación a través del terror no dice dominación grupal no dice dominación política dice dominación otra cosa es que aquí hayamos tenido una cosa clara nítida que lo que pretendía era a través era hacer igual que haces una rueda de prensa una acción política más era ejercer la violencia para contenido político digo esto porque yo como hombre jamás y digo jamás me atrevería aun cuando estuviesen equivocadas las personas que sufren este tipo de violencia aunque estuviesen equivocadas que según la RAE por cierto no lo están jamás me atrevería a decirles compañeras amigas del corazón estáis equivocadas no hay que llamar terrorismo a lo que de por sí creo que es terrorismo digo también aunque estuviésemos equivocados todos en su día que habéis hecho referencia al terrorismo de ETA en su día en los 80 vosotros sabéis mejor que yo porque a mí me lo han contado lo que pasaba aquí pasaba una cosa mataban al año a 150 a 180 a 200 personas y pasaba una cosa más pasaba que el gobierno junto con este partido únicamente solo este partido iba a todos los funerales que había a todos en los 80 la sociedad que hacía la sociedad mayoritariamente mirar a otro lado mirar a otro lado eso que me lo habéis enseñado vosotras y vosotros y qué es lo que hizo en aquel entonces los diferentes gobiernos dos cosas una a través del legislativo darles hasta en el carnet de identidad b a través de íconos de imágenes de funerales de estado conseguir poco a poco con ciertas imágenes que algunos habéis pensado que igual era en aquel entonces también hubiesen pensado que era demagogia ir abriendo algunas ventanas en aquellos pueblos en los que ni siquiera nadie abría una sola ventana por tanto creo que también eso que alguna periodista ha definido como ocurrencia de Pedro Sánchez o de los funerales del estado creo que adquiere importancia si lo metemos dentro de un ícono porque a mí jamás como hombre se me ocurriría decirle a ninguna mujer con lo que sufre de la violencia no sólo la que se ejerce con resultado de muerte sino la que se ejerce todos los días con maltrato físico psicológico o la pequeña desigualdad machismo que se ejerce con aquello de uy vaya canalillo que me has traído hoy cómo vas porque eso pasa todos los días en nuestro trabajo jamás me atrevería a decir yo especialmente como hombre me atrevería a decir lo contrario yo como hombre me atrevería a decir una cosa hay una iniciativa de ONU Mujeres que se llama G4C que lo que pretende es que especialmente los hombres estemos en una cosa bien sencilla en decir yo soy feminista que no es lo mismo que decir soy hembrista que es decir que yo quiero que mi compañera que tengo una que hace el mismo trabajo las mismas horas cobre exactamente lo mismo que yo que lo que quiero es que los consejos de administración de las empresas tengan las mismas oportunidades que tengo yo a través de mis estudios mi formación a llegar a ese consejo de administración o a llegar a ser secretaria general del partido como los socialistas hemos elegido toda la militancia a nuestra compañera Idoia Mendía secretaria general yo como hombre lo hago de manera física porque me he metido en esa cosa que se llama G4C y también sobre todo de manera ética me lo creo yo eso es lo que haría como hombre gracias hola soy Ainhoa y lo que me gustaría decir es que Pedro no creo que tenga que ir a ningún funeral de Estado porque creo que vamos a erradicar desde el partido la violencia de género entonces yo creo que Pedro jamás tendrá que ir a un funeral de Estado más a partir de que estemos gobernando y con nuestras propuestas supongo que erradicaremos lo que es esta lacra social creo que las mujeres creo que tenemos que proponer unas leyes muchísimo más duras contra la violencia de género creo que las mujeres que sufren violencia de género y los menores que sufren violencia deben no estar desnudos ante los organismos públicos que es lo que está haciendo este gobierno dejarles desnudos cada vez que una mujer quiere denunciar un maltrato una denuncia de un insulto que ya no es un insulto ya es una falta leve cuando te llaman cualquier tipo de barbaridad creo que lo que tenemos que hacer es tenderles esa mano a todas esas mujeres a todos esos niños a todas esas personas que sufren violencia todos los días y desde el partido tenemos que explicar las propuestas y todo lo que tengamos en nuestras manos de qué vamos a hacer por ellos y por ellas para estar a su lado gracias bueno pues entonces César contéstase porque ya vamos llegando a la media que nos queda un cuartito de hora así que vamos a ir aprovechando el tiempo más ¿vale? he contado vamos con estas 16 o sea que no vamos mal bueno Ernesto querido paisano casi has metido todo has pegado un mitin no pero te voy a te voy a te voy a decir algún comentario no que quiero decir que es que no tengo mucho que decirte pero sí en la parte final sí algo que deciros a todos lo de la sociedad civil hablas del cambio de la presencia hombre yo creo que no pasa nada por decir que necesitamos ayuda porque nosotros lo que queremos es ante una situación de muchos españoles tan complicada que el proyecto socialista sea mayoritario porque le va a venir bien a la economía española y a la democracia española por eso yo hablaba de la economía y de la política y que reconozcamos que necesitamos ayuda que necesitamos apoyo y que no solamente necesitamos ayuda el día de la votación sino que la necesitamos desde ya es un ejercicio de humildad pero en el fondo de valentía yo la gente más valiente que conozco es la gente humilde y el partido socialista es un partido de humildes por eso es un partido valiente entonces eso es nuestra conexión con la sociedad civil es eso humildad para ser valientes yo algunos me conocéis otros no yo soy muy claro yo no creo que haya que meternos en el jardín del 135 no compañeros y compañeras no así de claro no hay que meternos en ese jardín pero hay que podar el jardín hay que podarlo hay que podarlo vamos a ver el artículo 135 es como poner una moneda en una constitución pero solo con la cruz eso es lo que hicimos solo poner la cruz hay que ponerle la cara y la cara es unos mínimos que lo hemos expresado unos mínimos vamos a ver que la hacienda española tiene que tener cierta prioridad el pago de la deuda correcto pero a la vez la cara pero con el dinero que se preste lo primero inmediatamente que se paga son los mínimos de la cohesión social la sanidad la educación la dependencia y las pensiones la cara un país de las dimensiones del nuestro vamos bajando por cierto desde que están los lumbreras estos que lo saben todo que lo saben todo a rato lo van a echar del partido en cuanto se vayan del gobierno lo echarán también pues somos ahora la decimocuarta economía del mundo tenemos que hacer una gran reforma fiscal tenemos que hacerla pero España es un país que no solamente ahora que es que desde los Austrias emite deuda y esta regla de oro que se llamó ha existido en España porque la tuvo que poner ya Carlos V que tuvo tres bancarrotas por tanto tenemos que ser cuidadosos y si se introdujo el artículo 135 es porque tal como estaba la situación ahora tenemos la prima de riesgo que no sabíamos nadie lo que era ahora todo el mundo es una prima más de la familia ahora la tenemos por los suelos poco va a tardar seguramente en subirla este gobierno como sigue haciendo algunas cosas mal pero no me voy a meter en eso senado federal reforma electoral la reforma electoral hay que tratarlo con muchísimo cuidado porque hay que combinar yo no me doy por aludido como riojano pero pensando en los de Soria hay que articular la parte territorial con los ciudadanos y eso lo sabéis y no a ver quién se va a preocupar de muchas cosas de los territorios y ya tenemos bastante piensa los compañeros de Castilla y León por cierto que acaban de elegir a un magnífico secretario general Luis Tudanca piensa en ellos ya tenemos bastante desequilibrado el mapa poblacional en España y por tanto del desarrollo económico como para bascular también la representación política por lo tanto es una reflexión que dejo ahí el senado federal a ese senador aquí pues lo tenemos todo claro bueno las elecciones las elecciones os voy a decir también lo que pienso y de los pocos datos que me llegan primero una precisión las elecciones municipales y autonómicas son importantísimas para el partido importantísimas ahora las elecciones de Pedro Sánchez son las elecciones generales en las que será candidato espero con el apoyo mayoritario de la militancia en las primarias y yo creo que las elecciones municipales y autonómicas van a ir bien Miquel van a ir bien para el partido socialista y que tenemos que tenemos y no me he tomado nada más que un paracetamol porque estoy un poco acatarrado que tenemos unas posibilidades lo digo con cierta precaución porque igual pensáis donde va este de ganar las elecciones generales no lo he dicho en público en ningún sitio es la primera vez que lo digo aquí creo 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 pero si no lo digo en Bilbao donde lo digo pero creo que no va a haber remontada a continuación os digo no va a haber remontada esto va a ser gradual poco a poco poco a poco va a haber una recuperación paulatina del partido de la confianza y la credibilidad de los españoles en el partido ahora ya incluso hasta alguna encuesta nos dan primeros con lo cual bueno he esperado a que alguna encuesta lo hiciera para poder decir lo que veo lo que pienso y lo que me cuentan los compañeros que se están recorriendo España y lo que me contáis vosotros que sois los verdaderos sensores del partido bueno a Lain y a Hinoa primero es una gozada venir a Euskadi y que uno de los no problemas de los que tengamos que hablar sea el terrorismo punto lo celebro de los no problemas algo habremos hecho los socialistas también pero bueno como va de humildad la tarde y de abierto pero algo lo habremos hecho yo creo que la violencia la lucha la lucha contra la violencia contra las mujeres o la violencia de género debe ser una cuestión de estado eso es esa es la idea que tiene Pedro Sánchez en la cabeza y ese es el rango que le va a dar cuando sea presidente del gobierno y dentro de esa categoría de ser una cuestión de estado pues entrará desde luego lo primero que es acabar con ella y hay tres grandes porque tu pregunta era finalmente cómo enfocamos tres grandes tres grandes aspectos que deben terminar en generar una cultura porque con las lácaras sociales que impregnan como la basura y el machismo es eso una basura porque mancha porque se pega porque huele eso es el machismo una basura hay que crear una cultura social de rechazo y de erradicación yo casi diría aniquilación que es lo que hay que hacer con la basura Carmen Montón que me toca estar mucho tiempo con ella y que es la responsable de las políticas de igualdad del partido siempre me explica que son tres grandes aspectos para generar esta cultura una más medios para luchar contra la violencia de género más medios que escasean presupuesto tan presupuesto la derecha lo ha recortado segundo mayor prevención también mayor cultura de la prevención y la última sensibilización social no es un problema concreto ni un problema de una parte de la sociedad es un problema nacional es un problema de Estado por eso debe ser tratado como una cuestión de Estado como el tiempo no se puede parar vamos a hacer ya la última preguntita que tiene que ser telegráfica tanto quien la pregunta como quien la responde así que caballero le ha tocado el turno pero se ha quedado mucha gente con las ganas de hacer preguntas tenemos aquí vamos un montón de gente que me mira como diciendo y a mí no me has dado la palabra así que vamos ya con el final de acuerdo caballero breve por favor en agosto tengo entendido el partido socialista presentó una propuesta en el congreso para para que los parados sin hijos o sea no parados con hijos que han agotado ya las prestaciones bueno pues una para que se les daría una ayuda de 400 euros o algo así y quería saber porque ahora eso se hizo en agosto quería saber si se va a hacer algo o no bueno sí es una nueva prestación social que la presentamos y que la han rechazado es una es la primera iniciativa de Pedro Sánchez es esto es importante quizás que esto lo remarque la primera son 426 euros para familias para parados de larga duración con hijos a cargo y el coste que podría tener es de 5.000 millones de euros es justo lo que han retirado justo lo que han retirado de las políticas activas de empleo por ejemplo o de las prestaciones por desempleo por ejemplo en este presupuesto tiene que responder la derecha porque cuando las cosas se pueden hacer hacer sufrir a la gente sin necesidad la crisis económica estos últimos años desde el 2009 2010 ha sido brutal pero un gobierno de derechas con una crisis económica es letal letal para una sociedad la crisis es brutal pero un gobierno de derechas letal vamos a seguir haciendo propuestas porque además cada propuesta de Pedro Sánchez es un compromiso para el futuro y la política de protección social a través de las políticas de atención a los parados de larga duración es prioritario en una sociedad para que nadie quede descolgado para que nadie quede descolgado nuestra sociedad tiene que ser una sociedad donde la solidaridad sobre todo en momentos de crisis sea una seña de identidad de lazos fuertes de unión también así se hace España yo estos días escucho a muchos dirigentes del PP con el asunto catalán todos los españoles somos iguales pero cómo se puede votar pero ojalá se aplicase ese discurso que está tan bien que compartimos todos los socialistas también cuando bajan las becas también cuando suben las tasas me da igual de las universidades que de los juzgaos cuando recortan ayudas a los dependientes cuando congelan las pensiones que se acuerden también de la igualdad de todos los españoles no solo en asuntos territoriales sino en asuntos ciudadanos del día a día como es la última yo solamente os digo que muchísimas gracias las asambleas abiertas son esto es la manera en la que el Partido Socialista quiere de abajo arriba recuperar la confianza de la gente recuperarla para después ofrecer un proyecto ilusionante España tiene muchísimas posibilidades la sociedad española sabe hacerlo y el Partido Socialista quiere hacerlo con una mayoría de la sociedad española sabemos que los grandes problemas de la sociedad española la falta de oportunidades económicas la fractura social los problemas territoriales la desigualdad o la necesaria reforma democrática y política que hay que hacer en nuestro país pasan por tener un partido valiente con políticos valientes pero sobre todo con simpatizantes y con militantes valientes porque esa es la gran fuerza del Partido Socialista así que muchísimas gracias y nos vemos pronto aplausos 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 aplausos